El partido programado para el próximo 6 de marzo a las 9 de la noche en el estadio metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla que enfrenta a la Alianza FC contra el América de Cali por Copa Sudamericana se disputará a puerta cerrada por disposición de la alcaldía de ese municipio. Mediante un comunicado oficial Alianza Fútbol Club confirmó que el partido contra América de Cali por Copa Sudamericana se llevará a cabo el próximo 6 de marzo en el estadio metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla será a puerta cerrada debido a las disposiciones de la alcaldía de ese municipio. Esta decisión la tomaron con el objetivo de salvaguardar la vida y la seguridad de todos los aficionados y jugadores. Teniendo en cuenta los diversos actos de violencia entre las barras del Junior y el América de Cali se ha generado preocupación de las autoridades quienes consideran prudente evitar cualquier riesgo para la comunidad.